Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía. Os mando un fuerte abrazo, estéis donde estéis, y os doy la bienvenida a un nuevo día hablando de fotografía y volvemos a retomar la senda en la que os hablaba sobre autores que a mí me inspiran, me han hecho aprender y me motivan día a día con su obra, con su manera de hacer las cosas, cómo enfocan ellos su trabajo fotográfico y su filosofía. En este caso vamos a hablar de uno de los fotógrafos que más me gustan y que nunca lo había traído al canal, pues la verdad es que porque hay muchos autores de los que hablar, pero por fin le ha tocado a él. Vamos a hablar del americano Philip Lorca de Corcha. Este autor es un autor fantástico, es un obseso por el trabajo con la luz, es un apasionado de trabajar con la luz natural mezclado con la luz artificial, componiendo escenas alucinantes, y que ha hecho uno de los trabajos más interesantes a mi modo de ver en los últimos años, en lo que es crear fotografías. Nos estamos alejando totalmente, ya lo estáis descubriendo con alguna de las fotos que os voy a ir poniendo en el vídeo y que ya estéis viendo, de lo que ha venido a ser pues otros muchos autores de los que he hablado aquí en el canal y que podéis ver en la lista de reproducción, que encontraréis en el mismo, porque está alejado de lo que es la fotografía documental. Generalmente estamos acostumbrados a hablar de eso, de fotógrafos que están documentando su día a día, intentando no intervenir para no obstaculizar el transcurso de las acciones o de la vida propia que llevan los sujetos fotografiados, de manera que esas fotografías intenten trasladar de la mejor manera posible lo que es la realidad al espectador. Sin embargo, Di Corcha no. Di Corcha lo que hacía era trasladar la idea que él tenía de un tema, la idea que él tenía de una situación, de una manera más cuidada, más artística, más pictórica, más posada, de alguna manera, ¿no? Y es que estamos hablando de un autor que trabaja la luz de una manera muy minuciosa, milimétrica, diría yo. No solamente utiliza flashes, no solamente utiliza luz artificial, lo que hace es combinar lo mejor de los dos tipos de luces, ¿no? Tanto de los flashes como la luz natural, de la calle, del sol, de los reflejos, etc. Y es que todas las imágenes que estáis viendo, o al menos su inmensísima mayoría, son imágenes posadas o fabricadas lumínicamente por él. Muchas de ellas totalmente posadas, como por ejemplo, fotografías que estáis viendo de situaciones muy concretas en el que hay elementos que claramente no encajan en la escena o que están claramente orientados a mirar a un sitio, están claramente dirigidos. ¿Esto es malo? Yo os pregunto. ¿Es malo no documentar? ¿Es malo crear imágenes? Yo creo que no. Yo creo que es una faceta más, una sensación de expansión creativa que tiene el propio fotógrafo y que a muchos nos cuesta, a mí me cuesta muchísimo. Yo realmente sufro mucho cuando tengo que hacer posar, cuando tengo que hacer una escena que requiere de análisis, de la preparación. Yo soy un fotógrafo del momento, soy un fotógrafo de pelear con lo inesperado, soy un fotógrafo de la improvisación y de encontrar en el caos ese orden que me lleve a un lugar. Sin embargo, no quiere decir nada absolutamente con respecto a otros fotógrafos, podríamos hablar de otros muchos fotógrafos, que crean, fabrican sus propias imágenes a partir de situaciones que han visto, situaciones que ellos han imaginado y las trasladan a una escena. Di Corcha se podía pegar, bueno, tiempo y tiempo entre fotografía y fotografía porque, por ejemplo, una de las, digamos, de los procesos de trabajo que él seguía era, pues, una vez que ya tenía una idea clara sobre lo que quería hacer, ir a la localización, primero encontrándola, por supuesto, ir a esa localización, hacer diferentes pruebas, incluso con un Polaroid, para tener esas localizaciones bien documentadas y bien localizadas y empezar a trabajar con, como digo, con la luz natural, viendo a qué horas está el sol donde a él le interesa, viendo dónde tiene que aportarle la luz artificial para conseguir ese efecto que él buscaba, siempre efectos muy dramáticos, una, digamos que una textura de luz muy de Hopper, una textura de luz muy interesante, muy cinematográfica, a mí me interesa mucho ese tipo de luz, me gusta mucho, por eso Lorca Di Corcha es, sin duda, uno de mis fotógrafos referentes en cuestión de luz y de estética y a partir de ahí trabajar, ¿no? Trabajar con los sujetos, trabajar como si un director de cine se tratase, creando la escena de su imaginación o de lo que él había visto, intentando pulir al máximo todos esos detalles. Por supuesto, Di Corcha es un autor reconocidísimo, un autor que además no es muy productivo en el tema de la cantidad, sino sí de la calidad. Os voy a poner, por supuesto, en la caja de descripción de este vídeo más información de él para que podáis investigar porque sin duda es uno de los fotógrafos a estudiar. Sobre todo si os interesa entender lo que es la luz porque incluso a mí que soy un fotógrafo que, como digo, no baso mi trabajo en situaciones posadas, sí que entender la luz es algo fundamental y creo que el trabajo de estos autores es fantástico para poco a poco ir construyendo tu educación visual, ¿no? Y tu base fotográfica sobre la cual tú empezar a crear y empezar a pulir y construir tu propia visión y tu propio estilo fotográfico. Espero que os haya gustado estas fotografías, espero que las hayáis valorado, espero que os hayan picado la curiosidad para seguir estudiando el trabajo de Di Corcha. A mí me vais a encontrar, como siempre, en mi cuenta de Instagram, en arroba robertomasf, donde estamos subiendo cada vez más contenido y también, por supuesto, en mi página web, en robertomasfoto.com con los cursos online, con los talleres, con toda mi información que, por supuesto, estáis invitados a visitar y con los cursos online apoyar no solamente este canal, sino también recibiendo educación fotográfica que yo os puedo transmitir. Nada más, espero que os haya entretenido, os haya gustado y a seguir fotografiando y sobre todo a seguir buscando esa esencia que cada uno como creador tenemos. Un saludo. Chao, chao.